Que bonitos ojos tiene La prendita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito es que me quieran Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas Y que codiciado el loro Ay que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonitos que me quieran Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las penas Ay que dulces son las penas Son las uvas Y que codiciado el loro Ay que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonitos labios rojos Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito es que me quieran Tanto como yo la quiero Tanto como yo la quiero